Tu reputación son las primeras seis letras de esa banda Llevarte a la cama era más fácil que respirar Tu teléfono es de total dominio popular Y tu colchón tiene más huellas que una playa en pleno verano Has hecho el amor más veces que mi abuela Y aún no acabas ni ni la escuela Y aún sabiendo que no eres el mejor partido Dime quién puede contra Cupido Y es que yo no he sido un monje Porque voy a exigirte que seas santa Si el pasado te enseñó a besar así Bendito sea el que estuvo antes de mí No está mala que se abstiene No es la que se detiene No encuentra lo que tú encontraste aquí Si el pasado te enseñó a tocar así Benditos los que estuvieron antes de mí Si otros han sido tu escuela Yo seré tu relación Me incluyase en la cama El corazón ¡Vai a ver! ¡Vai a ver!